Fe, pies y otros pendientes dentro de tu carro. Y por favor supervise a los seres jóvenes. Quédate claro de las puertas, que se abren y se abren automáticamente. ¡Encontrate tu viaje! Para su seguridad, permanezca sentado y mantenga sus manos, brazos, pies y piernas dentro del periculo. Y cuide a sus niños. ¡Gracias! Por favor, cambie muy bien en la plataforma de movimientos, luego cambie en el carro. Para su seguridad, permanece en la calle y mantenga sus manos. Este es el TTA Blue Line, de servicio de servicio de servicio de servicio de servicio de servicio. ¡Gracias, intergalactic travelers! ¡Bienvenido a la PeopleMover, presentado por Enterprise! I-495, tu guión por este camino en el cielo. La mejor manera de ver Tomorrowland. Y mis estrellas, ¿hay más cosas que hay que ver? Desde el espacio a los monstruos, no hay nada así como hoy en Tomorrowland. Para su seguridad, si tienes wings, jetpacks o gravitas polarizadas, por favor, hazlo en la calle. ¡Gracias! ¡Gracias! No te preocupes, tu express train keeps on rolling through the future. Right by two of my favorite spots. First up, Progress City. Walt Disney's amazing dream for a community of tomorrow. Did you know Progress City inspired Capcom? And a lot of the visionary ideas throughout Walt Disney World. Look, there's even a tiny pillow over. I wonder if that means there's a tiny ORAC. No, don't you. Come on, Progress City. On your right is Star Trainers. All for the greatest goods in the galaxy. Except actual stars. You're in the moment. Now approaching Tomorrowland Speedway and Tron Light Cycle Run. I love a good circuit. And these are two of the best tracks of the cosmos for a bit of light speedy competition. Attention all visitors from Galaxy M31. Please keep forward-facing tentacles clear of oncoming vehicles. Thank you. This is Starport 7-5. Or as we always call it, Space Mountain. Our high-speed rocket board consists of deep space destinations. Let relaxation wash over you at the most refreshing retreat in the galaxy. The coral roots of Pisces 7. You H2O it to yourself. Today! 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 It's R bowed down! Pриз! Super кровi! ¡Suscríbete! 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 Neutron store right there ¡Suscríbete! 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 ¡Aberta! ¡We're on it, Buzz! ¡You can count on us! ¡Aberta! ¡Aberta! ¡Sob którym lo tenemos! ¡ language raise! Los S drafted fork lle... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!